Presenta Oleico, el estilo saludable en tu cocina, presenta Señoras y señores, qué gustazo estar con todos ustedes Allí en el otro estudio, mis queridos amigos Fuerte abrazo hasta allá Franz, ¿cómo estás? Bien señor, pues ya desde ayer que no nos vemos Ya sé Desde ayer, yo sé que ya me extrañas Te molesto demasiado como para extrañarme Mejor me callo Oye, tenemos una sopa de lentejas Y buena para... Lente, lentejas Lente, lentejas Lentejas Sí, sí, sí A ver, tenemos que, primero que nada, la sopita de lentejas la pusimos a cocer Y aquí se está haciendo el caldito ¿Cómo te gusta hacerla a ti? ¿De qué? La lenteja A mí como me gusta, a mí me gusta el tipo, el español Que es con chorizo, con tocino, que traiga mucho sabor Ok, excelente, excelente Que esa es la que vamos a preparar hoy Miren, acá tenemos ya un poquito de chorizo añejado Tenemos un poquito de tocino ya Frito Frito, sabroso No le pusimos en esta ocasión, le pusimos un poquito de aceite oleico acá Acá no le pusimos porque solito suelta la... Solito suelta la grasa Solito suelta la grasa Pero acá sí al principio hay que ponerle para que se cocine muy rico Yo estoy ya salivando Ya está ¿Sabes por qué? Porque me gusta mucho la mezcla esta de las lentejas con el tocino y con el chorizo Es una mezcla muy, muy buena Y a pesar de que la temporada de cuaresma es muy buena poquito antes del viernes Sí, claro El juevesito te deja bien preparadito Exactamente El juevesito te deja bien preparado Mira, a esta misma mezcla que ya tenemos nosotros aquí Le vamos a agregar cebolla Para que se vayan dorando la cebolla Todo esto es única y exclusivamente para darle mejor sabor a nuestra sopa Le vamos a poner cilantro El cilantro siempre le va a dar un sabor excelso a nuestra comida Totalmente de acuerdo Y fíjate que hay gente a la que no le cae bien el cilantro Si no les gusta utilizar cilantro, utilicen perejil o utilizan albahaca Exactamente ¿No te ha pasado que te encuentres con alguien que te dice que el cilantro le sabe a jabón? No A mí me ha pasado, fíjate José, no sé en dónde andes, compadre Sí, sí, sí Pero a mí no me ha pasado ¿Sabes dónde pasa? Bueno Mira, rápidamente, vamos a ver El jitomate es muy fácil de cortar Cuando se quiere cortar así empiezas Lo único que hay que hacer es partirlo a la mitad Y luego partirlo a la mitad Ya que hacemos este movimiento Lo apachurras así Y aquí solito sale la parte del centro Ya queda así Este es el que vamos a hacer en unos movimientos así Aquí lo vamos a tener Y sencillito, sencillito va a estar Ahí tenemos nuestro jitomate Que normalmente ya lo vamos echando fresquecito Precisamente a nuestra salsa Excelente, excelente Para que vaya a ganar sabor Entonces igual, apachuras con la punta hacia abajo Recortas y sacas la pulpa Para que no te queden los granitos Que los granitos Le voy a decir cuál es el problema de las semillas Amargan muchísimo la comida Y al rato ahí les encargo las agruras Entonces, ya estamos así ¿Qué te parece en lo que seguimos preparando este rollo? Nos vamos a ver cuáles son las ofertas de Soriana Amiga, hoy en Soriana Hiper Con tanta variedad a hiper buenos precios Aprovecha para una rica ensalada La lechuga romana fresca A sólo 3.45 la pieza Y el limón agrio a sólo 4.95 Sí, a sólo 4.95 Para complementar una rica comida Y consentir a tu familia El arroz super extra soriana de un kilo A sólo 10.90 Y el papel higiénico Kleenex Mega Jumbo De cuatro rollos con 455 hojas O bien el papel higiénico Bug Mega Jumbo De cuatro rollos con 455 hojas A sólo 16.90 Y recuerda que al pagar con tu tarjeta de crédito Soriana Te bonifica el 5% de tus compras Porque pensamos en el ahorro de tu familia Te esperamos en Soriana Hiper El super para ir de compras Ya lo tenemos listo Exactamente, así es como nos queda Ya le damos la vuelta Y esto ya lo tenemos preparado Ya preparamos la sopa Que tú te dedicaste a hacer todo lo que es la sopa ¿Cómo lo preparaste y por qué utilizaste el aceite oleico? Aquí simplemente lo que me gusta hacer es Primero freír un poquito de cebolla Freír ajo Dejarlo salteando con aceite oleico Y aparte en un caldo de pollo Fíjate porque a mí me gusta hacerlo con caldo de pollo Pongo a hervir las lentejas No las pongo a hervir en agua Sino en caldo de pollo Y después ya lo incorporo todo junto Dejo que el caldo de pollo se vaya mezclando Junto con las lentejas Y las cebollas que ya freímos un poquito Y después pum a incorporar eso Exactamente Bueno esto ya lo tenemos Ahora esto lo vamos a vaciar acá En nuestra sopa me haces favor Me encanta Mi queridísimo chef de moverlo tantito Claro Apagamos esto de acá Y nosotros ya estamos terminando de preparar nuestra receta Esta receta de verdad Usted puede ir preparando su plato como a usted más le guste Nosotros obviamente siempre le ponemos Le tratamos de poner diferentes cosas Para que se vea bonito nuestro plato Le puedes poner un toquecito acá Un toquecito acá así de Para que se vea bonito nuestro plato Y ahora vamos a servir nuestra sopa Aquí en el centro ya pusimos un poquito de tomate De cilantro y de cebolla fresco Que es precisamente lo que utilizamos Para sazonar nuestro plato Mira nada más que delicia Acá lo tenemos Ahora Acá lo tenemos Qué sabroso Mira nada más Sí señor Y ¿Con qué lo acompañarías? Yo con una amiga que le cante la comida ¿Tú qué creíste que te hiciste? Ay, ay, ay Unos crotones Un pita cortadito Le ponemos así Mira nomás Para que se vea bien bonito Qué chulada Así Qué bonito Y ahora sí le vamos a poner un poquito de jitomate Así tantito alrededor Para que quede extraordinario Artístico el señor Artístico Señores Chivediamo dopo Allora domani Allora mangiare ¡Ah! No se bendiga Cuídate mucho Nos vemos Nos vemos Que les va muy bien Sprachen Deutsch Sprachen Deutsch Sprachen Deutsch Toda la variedad A hiper buenos precios Solo aquí Presentó Oleico El estilo saludable en tu cocina Presentó Lucero Rodríguez Regresamos contigo Adelante Así es Julio No se bendiga No se bendiga No se bendiga